Baila y con sabor y sol Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo No más que me gusta la café, que ella me cuela No más que me gusta la comida, que me cocina No más que me gusta la café, que ella me cuela No más que me gusta la comida, que me cocina Ay, ay, ay Esa negra linda, que me dio bilongo Esa negra linda, camarada, que me dio bilongo Kikiribu, pandinga, kikiribu Pandinga, kikiribu Pandinga, kikiribu Pandinga Yo no sé lo que me dio Yo creo que me dio linda Kikiribu, pandinga, kikiribu Pandinga, kikiribu Pandinga, kikiribu Pandinga Porque esa negra me tiene loco Me tiene poquito a poco Kikiribu, pandinga, kikiribu Pandinga, kikiribu Mandinga, kikiribu Pandinga Vamos con esta garita y es sabroso Sabón y sordíce Ay, ay, ay La negra, la negra Tomasa Ay, ay, ay La negra, la negra Tomasa Ay, mira como dice el coro Este corito se pasa Ay, ay, ay La negra, la negra Tomasa Ay, ay, ay La negra, la negra Tomasa Yo no sé lo que me dio Que vaya para su casa Ay, ay, ay La negra, la negra Tomasa ay 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 Kikiribu